Horóscopo de Virgo para hoy, miércoles 5 de mayo de 2022 En el trabajo todo irá mejor de lo que esperabas Virgo, te llevarás una gran alegría. Tendrás mucha suerte y éxito en lo económico, pon en marcha tus iniciativas. Controla tus gastos para evitar sorpresas, no te costará mucho hacerlo. Te pueden hacer una oferta laboral que suponga una mejora en tu situación. Presta atención a lo que hoy suceda, te darás cuenta de situaciones que ignorabas. Vete preparando para una actividad social porque las invitaciones te lloverán. Un mensaje evocará en ti el recuerdo de un amor que te dejó gratos recuerdos. Te relajarás y disfrutarás de tu tiempo libre, lo pasarás bien en este día. Piensa seriamente en un plan de ejercicios, mejorará tu salud y tu cuerpo. Estás con exceso de tareas y con responsabilidades ajenas, no te agobies. No te desesperes si surge algún contratiempo, lo que parece negativo, no lo es. Recuerda entrar en videntes.com donde tienes disponibles a las mejores videntes para hacer tus consultas y suscríbete a nuestro horóscopo diario. Gracias. Gracias.